¿Qué pedo cariños de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en UEFA de Juegos A su primer noticiero de la semana Claro que sí, les van a encantar todas las noticias que vamos a ver hoy En este noticiero tenemos noticias como Los Joy-Cons van a ser flexibles ahora Las mujeres están infravaloradas en los eSports Y muchas cosas más que vamos a ver aquí, así que nada, quédense en el video La primera noticia tiene que ver pues con Smash Porque ya saben que me encanta, que soy muy fan de Smash y de Nintendo Me dicen que soy fanboy de Nintendo y no me importa porque es verdad Es verdad y voy a acomodar esto Porque que gañan me estoy viendo dejándolo así, que asco Así que nada, vamos a hablar de el dios Smash Y la noticia tiene que ver con los personajes descargables de Smash Bros. Ultimate Y es que todos estamos muy emocionados porque anunciaron muchos más personajes Que van a llegar a Super Smash Alguien ya me había dicho de esto, que pensaba que iba a pasar Yo le dije, tú estás loco mano Porque Sakurai, mi padre, dijo que no va a estar Pero al final Sakurai cambió de opinión Los dioses tienen opiniones distintas en distintos momentos Así que Sakurai, muchas gracias por darnos otra oportunidad Y darnos más personajes de Smash Así que la noticia tiene que ver con los personajes que están más votados ahorita en distintas regiones Por ejemplo, en Japón el más votado es Lloyd De ahí es Sora y de ahí es Dante En Estados Unidos es Sora, Crash, Shantae Y en la Unión Europea, Sora, Steve, el presidente de España de Minecraft Y Crash Bandicoot Así que yo creo que Sora si lo van a meter a huevo Yo digo que ya está planeado para el siguiente Y el último personaje de ahorita es Crash Bandicoot Estoy casi seguro que va a ser Crash Por favor Dios, por favor Haz que lo que dije desde diciembre se haga realidad No lo sé Crash va a ser el nuevo personaje Nintendo está muy 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 patentoso últimamente Y aparte de lo que te voy a hablar del Joy-Con al rato También habló sobre una nueva realidad virtual que está desarrollando para el Nintendo Switch Y es un elemento que te vas a poner aquí Y ahí vas a incorporar el Switch para tener realidad virtual Sin embargo ya sabemos que hay un elemento de estos en Nintendo Labo Pero se cree que este va a estar mucho mejor Y va a ser algo más inmersivo que lo que podemos ver en Labo Así que esperemos que lo hagan muy bien A mí me gustaría mucho tener juegos de VR Aquí en el Nintendo Switch Estaría increíble Imagínate neta ya se la mamarían Imagínate Pokémon en VR Ay papá O sea neta me cago Entonces por favor hagan Pokémon VR Descubren quién te asusta en Pity Y es que este juego no salió por razones pues de peleas entre Konami y Kojima Y pues que triste porque la neta Este juego de Silent Hill iba a ser la polla en cebolla Porque neta estaba increíble Le daba mucho mucho miedo Lo mejor de todo era la inmersión que te daba en cuestión de sonidos Y todos creían pues que eran efectos que se incorporaban a lo largo del demo Y pues efectos que pues simplemente sonaban en momentos adecuados Pero no Literalmente un wey hackeó el juego para poder ver en su entorno mientras camina Y pudo ver la cámara Y que detrás estaba la morra que te va espantando Todo el tiempo está ahí atrás de ti esta señora Todo el tiempo Lisa está detrás de ti haciéndote creer que hay fantasmas Y haciéndote creer que es un efecto de sonido Pero no neta está ahí atrás viéndote nada más así toda muerta Entonces pues que miedo la neta Pero miedo el que te debería dar perder en el Pero miedo el que te debería dar perder en el Puta madre Pero miedo el que te debería dar perder en el siguiente Puta madre ¿Qué le pasa a ese estúpido? Pero miedo el que te debería dar jugar el juego de el siguiente enchufe dorado que es Go Ball Y la verdad está muy bueno y ya lo tengo Y él nos dice descarga Go Ball y participa en la rifa de una skin o pase de batalla Para más información vayan a mi Instagram y nos deja el link de su juego Go Ball Y por favor también vayan a su Instagram que va a estar saliendo aquí en pantalla Hablando de cosas extrañas y de miedo Vamos directo hasta Japón para escuchar lo que dijo Hideo Kojima Y es que él está muy emocionado por presentar todo el progreso de Death Stranding en la Tokyo Game Show Y dijo que ahí va a revelar muchísimas cosas Recordemos que tiene tres presentaciones especiales sobre el juego Pero también dijo que está ya trabajando en el siguiente proyecto para Kojima Productions Y que se siente como un cangrejo Nada más dijo eso Es el único teaser que nos dio No nos va a decir nada más sobre pues el nuevo juego Y pues así como lo hizo con Death Stranding Seguramente le va a funcionar esa estrategia Modo primera persona en Gear 5 Así es Un jugador pues que le sabe mucho esto del hackeo Aprovechó un glitch en el juego Para poder ver en primera persona todo el juego Y debo admitir que se ve increíble Nunca pensé que el Gear se viera tan bien en primera persona Estoy muy acostumbrado a verlo desde una perspectiva de tercera Y pues verlo así se ve bastante bastante bien O sea si fuera todo el juego así me gustaría O sea me gustaría que ya metieran la modalidad primera persona Porque se ve de huevos De hecho se ve como más aterrador Como que te sientes más inmerso y dices O sea cabrón O sea se ve al estilo No sé Se ve como si fuera Resident Evil Pero Resident Evil también es en tercera persona No sé cómo explicarlo Pero neta está increíble O sea a mí me mamó Me encantó como se ve este Gear en primera persona Lo único malo es que pues Como no está diseñado para ser en primera persona Algunas armas se glitchean Y hay cosas que no funcionan en las armas Pero pues para disfrutar la experiencia yo me tanquearía eso sin ningún problema ¿Las mujeres importan menos que los hombres en los eSports? Pues esta es una práctica que se ha llevado a cabo desde tiempos inmemorables Y es que hay un desfase que no es equitativo entre los salarios de hombres y mujeres A lo largo de toda la historia Esto no es algo nuevo Esto no es algo exclusivo de los videojuegos Pero que desgracia y que mal que esté pasando aquí también Porque por ejemplo te voy a dar este dato Una página hizo un ranking de las jugadoras mejor pagadas en toda la industria de los videojuegos Y la mejor pagada es Scarlet Que tiene 333 mil dólares acumulados en premios Por jugar StarCraft 2 De ahí le sigue Mystic con 122 mil Y ahí siguen varias muchachas Que también ganan bastante, bastante por la industria de los videojuegos Pero te voy a decir Que entre las 400 mujeres mejor pagadas De toda la industria de los videojuegos No alcanzan, ni siquiera lo alcanzan Ni siquiera la mitad del jugador mejor pagado de todos los tiempos Que es un jugador de Dota llamado Johan Que ha ganado nada más y nada menos que 6 millones 888 mil 591 dólares en torneos de Dota 2 La verdad, vean, aquí hay dos puntos Uno, que los jugadores mejores pagados casi siempre sobresalen sobre el tope de los demás O sea, no es como un punto de comparación eso Pero si está cabrón que entre 400 mujeres no junten el salario O bueno, las ganancias que ha tenido un solo jugador O sea, el top 1 O sea, sí está muy, muy cabrón Porque por ejemplo, en fútbol Obviamente hay jugadores que valen muchísimo más que otros Estoy seguro que alguien, no sé, del Cruz Azul No vale ni cerca lo que vale Cristiano Pero, y sí se nota una diferencia Porque estoy seguro que si juntaran a 400 güeyes Obviamente lo pasan sin pedos Y más si son como el top 1 de sus regiones Entonces, la verdad esto está de la verga Que mal que no le den el crédito que se merecen a las gamers Que están jugando representando a la comunidad femenina dentro de estos eventos Pero pues eso está de la verga, la neta Incluso Scarlet ni siquiera es de las mejores en los rankings de top pagadas entre hombres y mujeres mezclados Es el puesto 329 de este ranking Y aparte que es el puesto 329 En el top 500 es la única mujer que existe Entonces, la verdad esto sí está de la ñonga Por favor, cambien esto Pero si tú también quieres mejorar el sistema Aparte de apoyar a las gamers Para que ganen mejor y mejor y mejor cada vez También apoya al siguiente enchufe dorado por favor Y él nos dice Hola Doran, un saludo a todos los enchufes Tengo un canal enfocado en gameplays y tutoriales Para mejorar en forma competitiva Quisiera que pasaran los enchufes a ver uno de mis videos Y si les gusta el contenido, suscribirse Pues bueno, pueden ir a ver a Ignacio Cross A su canal, sube videos de cómo mejorar en competitivo La verdad, yo ya me estoy viendo unos Porque yo soy bastante, bastante maleta Así que vayan y pásense por su canal La siguiente noticia es de Playstation Y es que está muy, muy cagada Hasta le hicieron memes de todo eso Y la neta yo me estaba cagando de risa hace rato Y es que revelaron por fin Que el botón de hasta abajo no se llama X Es una cruz Y esto tiene todo el sentido del mundo Porque, pues, los demás son figuras Yo nunca había captado eso O sea, es círculo, triángulo, cuadrado Y es la cruz No es una X, no es una letra Entonces si no, todos serían letras Pero no lo son Pero tiene mucho, mucho, pero mucho sentido Entonces todos están así de What the fuck What the fuck Yo siempre pensé que era una X O sea, neta, está muy, muy cabrón Y aparte, le pusieron un clip de un juego de Spyro Que dice el dragón Presiona la X para saltar Entonces todos están así de ¿Qué pedo? Vete a la agrega No es cierto Entonces, pero Playstation ya informó Que es cruz Y no es X Y que te vas a la ñonga Así que ya, así se quedó Es la cruz Ya respétalo como tal Por último tenemos esta noticia De los Joy-Cons Que pues como te dije Nintendo está muy, muy patentoso Ahorita como que hicieron un Un concurso ahí dentro de la empresa Y vieron que podían desarrollar Muchísimas cosas Porque tienen dinero Y son una empresa de videojuegos Y se dieron cuenta Que los Joy-Cons están de la verga Porque se joden a cada rato Y están haciendo un nuevo modelo De Joy-Cons Pero lo raro Es que no le mejoraron la palanca O quizás sí lo hagan Pero lo raro Raro, rarísimo Es que se pueden doblar O sea, si este es el Joy-Con Esta parte se le dobla así Entonces no sé para qué sea eso Qué función puede tener Que se doble de esa manera el Joy-Con Podrás hacerlo así como Agarrarlo así Que sea una pistola O Es para la nueva cosa esa de la rueda Es para el VR Qué función tiene doblar el Joy-Con Comenta aquí Qué crees que pueda ser el Joy-Con doblado Así que nada Pasemos a la parte de preguntas La primera pregunta es del El Babitz Y me dice Hola, muy buenas Rey Doran Aquí va la pregunta ¿Cuál ha sido la consola que más te ha marcado? ¿Y cuál es la que más usas actualmente? Espero que crezcas más el canal Está merecido Saludos desde Apodaca NL Que no sé dónde sea NL Por favor díganme ¿Dónde es Apodaca NL? Además voy a buscar ahorita Saludos desde Apodaca Nuevo León Pues bueno La consola que más me ha marcado en la historia Yo creo que ha sido el PCP Creo que fue el antes y el después De cuando empecé a piratear Todo Pero pues ya cuando acabó ese proceso Ya fui legal nuevamente Yo creo que el PCP Ha sido la consola que más me ha marcado Y una de las que más he usado también Y el Nintendo Switch Actualmente es definitivamente La consola que más uso Y la que más me gusta La siguiente es de MyDelicaStan Y me dice Hola Rey Enchufete Saludos desde Tamaulipas Me gustan mucho tus videos Y los veo todos los días Cuando regreso de clases Mi pregunta es ¿Qué ves en tu monitor Mientras das las noticias Como ventanas de internet O documentos de Word Etcétera, etcétera Saludos a todos los gamers Pues bueno Lo que veo en En el monitor Y primeros saludos Hasta allá Hasta Tamaulipas Y lo que veo en los monitores Es pues las noticias Porque las tengo abiertas Así como En las páginas De donde las veo Y si se me olvida algún dato O si está una imagen En específico Para describirla totalmente O si son notas de un parche O si son notas de un parche O algo así Prefiero decirlo al pie de la letra Porque si no le ponen Ay no Es que no dijiste bien esto Y se te fue decir esto Y ese no es el nombre correcto Se dice así Entonces Entonces Mejor Lo leo Y se los digo Como va Y ya les digo Pues ya Eso es lo que dice Yo me libro De toda responsabilidad Pasemos a la siguiente pregunta La siguiente es de Jonathan Roy Y me dice Hola rey Maldito adicto Entonces Estoy seguro Que si algún día Dejo un MMORPG Me voy a viciar Como no tiene ni idea Entonces Como todavía estoy en la universidad No lo voy a hacer Cuando salga Probablemente Y probablemente Haga stream de esto Todo el día Porque voy a estar ahí Siempre O sea neta Me da miedo esto De hecho ahorita que revivió WoW Classic Puta Sin pedos lo jugaría Pero me da miedo Así que Espero que se hayan divertido Espero que les haya gustado el video Compártanlo con sus amigos Suscríbanse Denle like Y por favor Denle amor al canal Se está muriendo Y si no es por ustedes Vamos a morir Todos juntos Pero no No creo que muera Ojalá reviva Compartan con sus amigos Los quiero un chingo Bye 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 bye